Rien, solamente queremos decir una cosa, aquí están tus guapangueros, mi primo. Rien, solamente queremos decir una cosa, aquí están tus guapangueros, mi primo. Rien, solamente queremos decir una cosa, aquí están tus guapangueros, mi primo. Rien, solamente queremos decir una cosa, aquí están tus guapangueros, mi primo. Rien. 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 Rien.